Una última cosa, ¿qué opinas sobre la pelea de Manny Pacquiao contra Kissel Jerry, una pelea en Macao, China? Yo creo que es una pelea muy dispareja, ¿no? Al Jerry le ganó a Provo Omnicode, se ganó la oportunidad, pero bueno, a final de cuentas así es esto, ¿no? Ganas una pelea y tienes la oportunidad de pelear con lo mejor y yo creo que al Jerry se la ganó, se ganó la oportunidad. ¿Estás contento con esa pelea? Sí, sí, yo creo que cada quien se gana su oportunidad y al Jerry se le ganó la oportunidad, venciendo a un rival fuerte, un rival difícil como Provo Omnicode, pero bueno, ya tiene la oportunidad, ahora hay que hacer esa pelea. Con esa pelea de Kodo, ¿podrías moverte a 154 o sería 47? ¿Qué piensas? No sé, primero de todo, quiero decidir lo que va a pasar en mi futuro, tal vez retiro, tal vez continúo, esta es la primera opción, ¿no? No sé, ¿no? I don't know what happened. Márquez, ¿vas a tener una fecha cuando vas a decir antes de este tiempo? Yo creo que sí, vamos a tomar una decisión, vamos a hacer algo, vamos a... yo creo que esto se tiene que pensar bien, no es una decisión fácil, vamos a pensarla, yo creo que se necesita tiempo y de ahí yo les voy a hacer saber si continúo o ya me retiro. Ok, gracias, Márquez. ¿Estás feliz?